Hola, soy Nono García, soy pintor, trabajo con acrílico y con acuarela. En este curso os voy a enseñar cómo trabajar las transparencias, cómo jugar con el agua, cómo improvisar y cómo sacar más partido a tu trabajo. Jugaremos con esos reflejos, fondos y esa bruma que nos va a crear una atmósfera especial para este trabajo. Lo importante de todas formas es que tú disfrutes del proceso y que al final consigamos resultados muy gratificantes, que seguro que lo conseguirás. Espero que lo disfrutes.